Esta es la historia de Miguel. Desde niño siempre tuvo un gran deseo de crear. Un día empezó a escribir y desde ese día no se detiene. Llegó el momento en que Miguel tomó todos sus guiones y tocó puertas tras puertas. Pronto se dio cuenta que a pesar de todos sus esfuerzos, sus historias jamás tomarían vuelo. Miguel deja de dar vueltas y empieza a subir tus proyectos en Story Rocket. Story Rocket es donde personas de la industria van a que le den luz verde a sus ideas. Es que Story Rocket no es solo para escritores, es la comunidad global del entretenimiento. Donde actores, productores, estudios cinematográficos, grupos teatrales, cadenas de televisión e inversionistas alrededor del mundo pueden buscar entre una gran variedad de proyectos para escoger su próximo gran estreno. Miguel, ¿qué esperas? Conéctate ahora, regístrate, es fácil y gratis. Con Story Rocket nunca ha sido tan fácil contar tus historias y compartirlas alrededor del mundo. Usando el poder de las redes sociales para promover tu trabajo, minuto a minuto, de persona a persona. Con el fin de hacer tus proyectos una realidad. Pon el poder de Story Rocket a trabajar para ti. Si eres un escritor deseando un contrato de producción, un actor buscando roles protagónicos, un productor buscando los mejores guiones, o si solo quieres mostrar al mundo todo tu talento. Únete a Story Rocket, la comunidad global del entretenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!